Animales increíbles haciendo cosas sensacionales, vean ese labrador como rescató a un pequeño venadito, exacto, se lo llevó a su amo, de hecho yo tengo un labrador exactamente igual, se llama Zonito, y lo fue a rescatar, vean que bonito. Aquí puedes ver este leopardo corriendo a la velocidad de la luna y pues cuando agarró a su presa llegaron unos changos, se le oye que onda, que está pasando, y todos los changos le cayeron en montón al leopardo y así pudieron salvar a este venado, o sea wey mis jóvenes changos, vean esas dos tortugas, una se cayó y la otra la está ayudando a que se volteara para que las dos puedan caminar de nuevo juntas, que bonito. Los animales son increíbles, tienes que ver la siguiente historia, son dos perritos caminando por la calle, vean este perrito de acá, pero uno va a salvar al otro porque venía un coche bastante rápido, o sea sensacional, tienes que ver este vato que está parado ahí esperando no sé cosa, el perrito lo empuja porque una rama se iba.